Béisbol player latinos. Condenido sano con Juan Castillo. Nuestro público de béisbol player latinos siempre le traemos exclusividad. Le damos gracias a ustedes por siempre permanecer al tanto con nosotros. Recuerden que esta entrevista llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores que colaboran mucho, como es Rufo Sport, Neuro Inversiones, Producto Juana y Güey de Viajes. Se los recomendamos al 100%. Neuro Inversiones es cambio de dólares, a la mejor tasa. Rufo Sport, tienda deportiva, todos los utensilios deportivos. Producto Juana, lo mejor para el pelo y Güey de Viajes, viaja seguro. La mejor asesora migratoria. Aquí nos encontramos con una leyenda de Baní. Un hombre muy importante en el sistema de béisbol y más como persona. Juan Mota, mejor conocido como La Guepa. Aquí estamos hermano, muchas gracias por esta entrevista. Hacía un tiempecito ya, pero ya se dio. Sí, ya se dio. Llevábamos un tiempo insistiéndole, pero usted era rebotando y le han escrito mucha gente para la entrevista. Sí, sí, sí. Me han hecho muchas ofertas, pero en realidad yo entiendo que no es el tiempo, porque a veces la gente te busca, pero ellos andan buscando sus beneficios y sus cosas. O sea, cuando le pasa situaciones, la gente a veces quiere aprovecharse de eso. Y me quedé ahí y tú sabes que, como siempre te he dicho, tu cosas de mi respeto y de mi admiración y te la ganaste. Gracias, gracias. Eso se agradece. Dimele un saludo a ese gran público ahí, que usted tiene un público grande también. Sí, sí. Desde que subimos una imagen de usted, eso es comentario y comentario. Lo que la gente ve de mí, eso es. Un saludo especial a toda esa gente que me conoce, que saben cómo soy y que saben que pueden contar conmigo siempre, que estamos a la orden para lo que ellos entiendan. Claro, gracias. Vamos arriba. ¿Dónde usted nació? Yo nací aquí en Baní. Yo soy un muchacho que nació aquí en Baní. Empecé mi primer paso en una finca, leñando mucha vaca, por eso tenía buen brazo. De ahí me pasé aquí a la esquina del Meneo, a Santa Cruz. Y aquí crecí en Baní, la vida que se vivía antes. Una vida bonita, que tú puedas salir a caminar por la calle, cogías pertañón de agüita fría, venías sin caliza, porque te lo robaban por ahí abajo y se perdían. Pero era una vida bonita. Era una vida bien sana. Así es, jugábamos con los tetrapos, jugábamos las vitillas, jugábamos el ponchado en las paredes. Y ahí empezó el amor por el béisbol. ¿De qué barrio usted era? ¿En qué civilización usted nació? Bueno, como te digo, yo empecé a vivir mis primeros años en una finca. ¿De dónde era esa finca? Esa finca quedaba aquí, frente a la radioambiente, en el kilómetro 2 y medio de la carretera Sánchez. ¿Quién va para eso? ¿Quién va para eso? A los 11, 12 años, yo dije, yo no estoy en esta ya, ¿no? ¿Pero tu papá era agricultor? Mi papá era agricultor, sí, y él tenía ganado ahí. ¿Actualmente se encuentra en vivo? Mi papá, sí. ¿Tu mamá? No, no, me murió hace como 5 años. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Mi mamá era ma de casa, una estrella. Bueno, ¿cómo fue tu crianza? Dime, ¿cómo fue evolucionando? Tú sabes que los muchachos de antes crecíamos libres, porque no había la ola de maldad que hay en estos tiempos, tú sabes. Antes tú salías de la casa, por lo menos en una finca tú vives, y tú vives libre ahí. Tú venías para la rigola, tú te ibas a comer mango, ibas a tirar a ver los pájaros con tirapiedras, ibas a comer, ibas a comer, ibas a la escuela, y cuando volvías de la escuela, ibas a pelotitrapo. ¿Y por esa finca había muchos jóvenes, muchos amiguitos? ¿Cómo usted se hacía como para hacer vida social? Bueno, prácticamente, hacia una finca donde había muchas frutas, muchos mangos, muchos frutas de toda clase. Todos los amiguitos de la escuela, los primos, siempre vivía, nosotros vivíamos lleno de gente. Mi mamá cocinaba aquí y se le había arro diario, porque siempre había gente ahí, y eso no nos hacía sentir como que estábamos como aislados, ¿tú me entiendes? Y de ahí fluíamos. ¿Se acuerda de un plato en esos tiempos, qué era lo que usted más comía en ese tiempo? Yo comía de todo mucho, de todo mucho, porque tú sabes que en la finca, al tener todas las vacas ahí mismo, mi mamá a veces decía, vamos a hacer majaretes, por ejemplo, que vean maíz sembrado, vayan fulano y fulano al conozco acá, el maíz, y fulano y fulano vayan a llevarle una vaca en la tarde. Muchos majaretes, mucha harina con dulce, harina con sal, mucho pan con chocolate, mucho vívera con leche, que ya los muchachos no comen eso. Y algo, los viejos de antes, los señores de antes, tenían hasta 15 hijos y los mantenían. Exactamente. ¿Y cómo tú crees que era eso? Porque ahora tienen dos hijos y se están volviendo los otros. Era fácil porque antes, por lo menos en mi caso, había una finca donde había víveres sembrados de toda clase, había vaca para tener leche, y los muchachos de la gente no se decíamos tanto. O sea, lo que tu mamá te ponía en la mesa, tú te lo comías y ya. Ahora no, ahora es difícil. Ahora es una hamburguesa. Exacto. Y la crianza de antes, a los papás se la hacía fácil porque habíamos 10 niños, y de los días habíamos 9 que teníamos calizos con un hueco aquí atrás y con un pincho debajo. Bien. Y quizá había uno que tenía un tenisito. Pero ahora, si tú no puedes comprarle un tenis al tuyo, psicológicamente se maltrata porque todo el mundo tiene. Afecta al niño, pero también te afecta a ti como papá. Usted en los diciembre no entrenaba con Núñez. Sí, sí. Había una señora que vivía, o sea, yo era hermano de un señor que cuidaba la emisora. Se llamaba Señora Mimí, que ella falleció, vivió en la mella ahí, una estrella de señora. Y esa señora todo el diciembre me mandaba esa ropa de todos los, o sea, mía y mis hermanos, todo el diciembre, todo. Y mi papá no era un tipo de tallista así, pero siempre estaba atento de que mi mamá lo hiciera. Mi mamá siempre se preocupaba por la ropa de diciembre, por que fuera a la escuela bien. Una crianza preciosa, ¿verdad? Tuve unos padres que indiscutiblemente la pide por etapas. Llega la etapa de que tú naces, agradece a Dios si te dio unos buenos padres. Pasó esa etapa de los padres. Entonces llegan los hermanos, una etapa, tuve los mejores hermanos, tengo. Luego de ahí llega la etapa de que tú, tus amigos de play, de escuela, tengo unos amigos que yo puedo decir que tengo amigos, ¿verdad? Otros que creí que eran, que en verdad no lo eran. No lo son. ¿O nunca lo fueron? Nunca lo fueron. Sí, simple y llanamente necesitaban de ti y te mostraban una amistad, pero al final del día, simple y llanamente se beneficiaron de lo que ellos entendían. Tuve unos amigos preciosos, o tengo unos amigos, que no todo el mundo puede decir eso en estos tiempos. No, en estos tiempos está difícil. Pero lo que, como te dije ahorita, lo que tú ves de mí, ese soy yo y eso me ha llevado a tener amigos. Que si mañana me dicen que hay que vender esa guagua y ese carro, ¿por qué? Se fueron. Wow. ¿Entiendes? Porque se lo han ganado. Porque las cosas se ganan. Entonces para ustedes lo material... No, a mí no me importa, no me importa eso. Nunca me ha importado. Y el que me conoce sabe. ¿Tú me entiendes? Todo el que esté pensando que cuando seas rico va a ser feliz y está equivocado. La felicidad tú la vives ahora con lo que tú tengas. Con la conformidad que tú tengas. Y la felicidad está en la conciencia. Conciencia limpia. Ya. Esa es la real. ¿Cómo fue despertando su amor al play? ¿En qué liga primero usted practicó? ¿Dónde su padre lo llevó? ¿Su papá? ¿Tu mamá? Cuéntame. Mi papá no quería jugar a pelotas. Él dice que eso era más sinvergonzante. Mira, nosotros empezamos jugando pelotas de trapo. Ahí en la finca, ¿no? Yo te digo. Había un corral que era de las vacas. En ese corral nosotros jugábamos pelotas. Mi primo... Yo tengo un primo que se llama... O sea, mi mejor amigo de infancia. Se llama Edward. Viene de la capital. Y él iba para allá y hablábamos amiguitos y jugábamos pelotas de trapo todas las tardes ahí. Él entró a la liga de Fortuna. En ese tiempo. Teníamos un uniforme amarillo de Marta Moreno. Ya tú sabes. Una pampara. Creo que llegué a ver si ni foto. Sí. Foto. Sí. Ahí Edward me dice, pero vamos para la liga y eso. Y empecé a ir a la liga de Fortuna. En ese momento yo llegué a la liga de Fortuna. De tanto así que yo batía el corral por tercera. Estaba en cero de pelotas. O sea, usted llevó la mente de la finca al play. No, porque en el play, tú sabías que la base la ponían ahí y tú corías para allá. Sí. Pero cuando llegué a la estructura del play, tú ves que es la base, pero en realidad tú corres para cualquiera. Claro. Ok. En la finca usted ponía una sola base. No, podíamos dos. Dos. Aquí, aquí. Primera, como es normal. Y tercera. Y de ahí, o sea, ya no había segunda, no había tercera. Y tú corías para acá porque no había espacio. Sí. ¿Cuándo usted vio esas cuatro bases? Por eso te digo, yo voy a correr para cualquiera. Corrí para tercera. Pero un niño, doce años, doce años. Sí, pero Utero, ahora vemos la diferencia del béisbol, que con doce años ya te sabe. No, que yo, en realidad, como te digo, yo con doce años no se había agarrado un bate todavía. Wow. O sea, no se había agarrado un bate profesional. Yo hacía mucho bate, sí, porque yo vivía en la finca. Y yo vi un palo derecho y me gustaba, yo agarraba la machete, pa, pa, pa. Y así un bate, pa, ya volé a trapo. De ahí, donde Fortuna, el proceso fue, de ahí. Donde Fortuna no duré mucho. Duré como un meñalgo. Entonces mi papá me sacó por algo que pasó ahí. Y después fui para la liga de Freddy Pimentel, liga Cosmo Color. Que Dios me bendiga, Freddy. Siempre le doy la vuelta, hace mucho que no voy. Me dijeron que él está medio maloso. Está maloso, Freddy. Freddy, yo siempre le pregunto a Alexander, un sobrino que somos bien amigos. Y me dijo, no te pongas a hablar de Harper en la entrevista, ni de la sangre. Si no me equivoco, Freddy Pimentel vive antes del caminante, ¿no? Sí, exactamente. Una tremenda persona. Una leyenda. Y ahí me quedé con Freddy como hasta los 15 años. Como de 13 hasta los 15. Pero ya me venía empapando de los que era el juego de pelotas. En realidad no tenía ninguna técnica. Yo lo que decía era que me iba a la bola y le daba. ¿Qué básico te jugabas? Cuando estaba en donde Freddy jugaba off-field. Pero ya quechaba también. Ya quechaba. Sí, porque yo corría como ocho. Fresco. Y ahí empecé, me desarrollé con Freddy hasta un día que... Ahí en el play grande, en el estadio. Yo estaba en la grada. Y ahí estaba la academia de... En la mañana estaba la moña y en la tarde estaba Enrique. Y entonces un día Enrique me dijo que... Ven para mañana. O sea, Enrique te vio donde Freddy. Sí, él estaba en la grada, una reunión que yo hacía siempre. Y yo estaba ahí, yo estaba agarrado así como de un tubo. Y él pasó por el lado y me hizo así en el brazo. Y me dijo, ven para el play mañana. Por la mañana. A ver que Enrique llamaba para ese play y eso era lo que tú sabes. Lo último. Ese play se llenaba en los tiempos de la práctica Enrique. Sí. Y entonces ahí empecé yo a ver la pelota como... La realidad de la pelota. Ok. Ahí usted ya vio que la pelota era un negocio. Sí, que había muchas cosas en la pelota. Porque entonces cuando tú llegas ahí, ya te empiezas a ver los peloteros firmados. En esos tiempos, no como ahora, que todo el mundo tiene tenis. En esos tiempos nada más tenía que tener los peloteros. Nosotros nos poníamos de la maravilla que parecían los dos del mismo pie. ¿Entiendes? Y de goma. Y de goma porque... Y digo yo, ah, pues este es el asunto. Hay que pajarse. Entonces, ¿qué pensó su papá ya? Él no quería que usted jugara pelota, pero ya vio las cosas como iban marchando. Eso fue el principio. Sabes que... Esos viejos vienen de... De agricultura, de ganado y cosas. Ellos entienden que la vida hay que ganársela. Que ellos pensaban que el juego de pelota era como un juego... Que van a perder sus tiempos. Ellos dicen, tiene que es tu día, es tu día. Sí. Después que yo llego a Andes Freddy, a ellos me gustaba que yo quechara porque decían que eso daba un golpe a uno. Para mí me gustaba. Pero yo que chavo, que chavo. ¿Tenía buen brazo usted? Sí. Porque yo, como te dije, yo vengo ordeñando vaca a ver que tenía cuatro años. Bien. Y ese brazo coge fuerza. Sí. Y bebiendo la leche, ordeñando. ¿Se la bebía pura? Cruda, así. De la teta de la vaca. Con razón. Usted le daba tan duro esa bola. ¿Cosa de muchacho? Sí. Sí. El proceso. Ahí usted llega donde Enrique Sotola. Enrique lo ve, le dice, ven, te quiero mi programa mañana. Exactamente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la acogida? Tú llegabas a ese play en ese entonces y tú era un pelotero más cualquiera. Porque ahí había pelotero adentro. Es verdad. Bien. O sea, ahí habían, yo te puedo decir por lo menos Cacher. Yo llegué como a fila allá. Pero Cacher habían 26. Eso era una locura. Picha, habían 90. Guau. Y posiciones ya tú te puedes imaginar. Ese programa estaba en su pick. En su pick. Exactamente. Entonces tú llegabas ahí y tú eras un pelotero más cualquiera. Hasta que un día te llamabas, ya ven acá fulano. ¿Y cómo seleccionabas los detrayados? ¿Cómo? No, porque, o sea, cuando tú llegas, nuevo, ya hay un grupo que ya estaba bien avanzado. Los grupos que estaban avanzados, esos eran los tipos. Entonces tú llegas, tú chagueas hasta que ya tú sabes, corre, mojaba play, te pichaban una mallita por una orilla. ¿Cuántos entrenadores ven? El difunto Papín, que Dios lo tenga en gloria. Tremendo tipo. Rafael Montero, Spilman, un tipo que vale por 100. Ah, de 100. Eleno, Cartona, y luego llegó William Lugo, que en ese momento era pelotero y lo dejaron libre y se quedó trabajando con Enrique. O sea, que todos estos entrenadores que hay aquí, la mayoría han salido de la mano de Enrique. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Que no estamos ahí, cada quien tiene sus razones. ¿No me entiendes? ¿Eso lo podríamos saber más adelante? Más adelante sí, porque tenemos para escribir un libro. Usted tiene mucha experiencia ahí, porque usted viene desde chiquito ahí, desde niño. Yo llegué a ese play. O sea, yo empecé a practicar CERA, pero yo estoy rodando en ese play ya tengo 7, 8 años, que yo iba a la escuela. Y yo me quedaba hirviendo porque tenía esa pasión por el juego, buscando FAO y Embromán. Yo conozco la historia de ese play, de esos programas enteros. ¿Cómo empiezan los trayaos ahí en el play? ¿Cuándo empiezan a meter los trayaos? Como Phil todavía. Como te dije, tú estás rodando en el play, un día es el que llega y le das para batear a todo el que no batea. Vea acá fulano. Y cuando él te vio que tú le dices un par de fuertazos bueno a la pelota, pues este muchisito, despierta como el interés, ponme a ese muchacho en un grupo. Ahora, de ahí para adelante, ya tú sabes, ¿verdad? Porque tú no quieres que te saque un día jamás. Empecé yo ahí, pues yo bateaba, caballón. Yo dejé de batear porque me filmaron. Pues yo bateaba. La historia mía era que yo bateaba. O sea, después que te filmaron, bajó el bate. Sí, porque cuando tú llegas al complejo, habíamos dos queches dominicanos, los otros eran extranjeros, no llegaban tan temprano. Y si tú llegabas y encontrabas 36, pinche. Tocamos a 12 bullpens y cada uno, todo el mundo bateando y todos parando bullpens. Ahí sí. Parando bullpens. Entonces llega un punto que tú te haces, repites tanto para que te haces bueno, pero el bate se te va quedando. Y ahí se me fue cayendo el bate. Y después, después que metí un bate, querían que yo bateara. Pero vamos a hablar de eso más para adelante. Vamos a hablar de eso más para adelante. Entonces, llegan los trallados. Llegan los trallados con Moffield. Porque yo bateaba, como te dije, yo bateaba, pero me corrí a caballo. Por eso te hicieron catch. Sí. Entonces, un momento llega un equipo al play, le dice a Enrique. Ya te voy a poner un off-field que bate. Dice, Enrique, coge un bate y vete para ese field. Tres tiros. Maché. Ya, batía. Corré a 60 y digo, aquí se armó el día. 7-6, 7-7. ¿Cuándo ese cabo vives? Dice el cabo, concho, tremendo bate, pero yo recuerdo como ahora mismo, porque si lo pone a correr, te voy a ver lo que tú quieras. ¿Cuándo te tenís? Como 16 años. 17, 16. ¿Este el Julio II cuándo es? No, no, muchacho. Cuando, ah, el Chapo daba práctica del play también. ¿Te acuerdas el Chapo de Villa? Lo he escuchado, el Chapo. Sí, tremendo tipo. Trabajamos en una academia por ahí, por Guayacanes, creo. Ok, está por su cachico, por ahí. Me dice el Chapo, oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar el correo, vamos a darle. Toda la tarde cogemos el Chapo y yo para el playe. Ya eso no se usa, porque en paya. En paya de playe, sí. En un motorcito que había aquí, y de ahí me llevaba de la playa, me llevaba para bajar el río, pero aquí adelante, donde vivía Willy y Eri. Sí, claro. Que tú salías a Guabanileja, con una goma, mira, pero eso es una batalla. Y uno sprint en ese play de Villa, y ahí corre y corre. Cuando un día voy al play, en la tarde, a coger un tiempo, seis, nueve. Bueno, se armó el lío. ¿En qué tiempo? Duramos como dos meses y algo. Trabajando. Pero duro, caballo. Pero tú bajaste ya alrededor de diez segundos. Sí, sí, porque parece que ahora estaba trancado. Cuando ya está todo el mundo contento, porque estoy corriendo. Yo he jugado a field, yo era buen fieldeador. En ese día yo estoy corriendo, hicimos un rollito, y vengo yo y doy, la meto entre dos. Y cuando doblé por primera, me sentí un dolor en el dedo grande ahí, como abajo. Dios mío, yo no pude correr ni nada. Enrique me saca, me manda para la clínica pravia. Me tiran placas, no tengo nada. Cuando una inflamación ahí, en ese tendón de ahí, ese dedo ahí. Duré como dos meses, muchacho. Sin poder enfilcar el pie de ese lado, así. Cuando vuelvo para atrás de nuevo, siete, cuatro, y yo dije, no voy a correr más. Ya, ya, ya. Yo voy a quechar. Usted mismo decidió, oye, Enrique, yo voy a quechar. Enrique, yo no puedo. Yo no puedo, imagínese. Porque yo sé lo que yo pasé, viejo, para bajar ese tiempo. Y me cogí mi equipo quechar. ¿Cómo fue el proceso? El proceso de quechar, en realidad, como yo vine a la liguita, no me gustaba. No fue tan difícil. Es algo diferente. Que eché el liguita, piche medio flojo. Exactamente. Que echarle a piche ya noventa, aparte de noventa millas. Y entonces, esos piches que desde esos tiempos que... O sea, los piches que damos cuando firma, la mayoría que no son controlados, te la tiran por donde quieras. Me dieron un par de fotaciones, ese duro. Mucho tiempo jodido del dedo, pero yo me quedaba así. Cuando tenía una semana y dije, sal, lo agarraste y ¡pam! Le ha timado de nuevo. Fue un proceso. Pero sí, me daté rápido, porque William tiene muchas pelotas, o tiene muchas pelotas. Y William nos agarraba en ese esquino de Rayfield, con unas bolas amarillas de goma y un fongo. William era el entrador de los cachos. Él filmó con los cachos, ¿no? Sí. Que yo llegaba aquí a mi casa y mi mamá me decía, ¿por qué lo que tú tienes? O sea, la pelota de hoyito, se le pegaba uno por ahí. Y tenía toda la bola para acá, por ahí, por aquí. Oye, todo terrible. Y, oye, y uno cogía esos puestazos como que era un dulce caballón, o que tú andabas atrás de algo. Si un muchacho de ahora le da un pelotecito así, y los papás con el verplegue, ¿qué fue lo que pasó a su muchacho? Hay mucha ñuñería ahora. La pelota no es para que no tiene valor. ¿Qué equipo lo firma usted? Me firmó Atlanta en el 2002. ¿En el 2002? ¿Con qué edad? Ya yo tenía 18 años. ¿Qué bono? 40 mil dólares en ese tiempo era mucho dinero. Oh. ¿Viene siendo ahora como 300? Ahora viene siendo como, honestamente, como 800. Porque que en ese tiempo nada más filmaba pelotero lo que ahora aquí, Enrique. En ese tiempo que usted filmó, perdón que lo interrumpa. ¿Cuál fue el pelotero más caro que Enrique filmó? Ya había filmado el más caro que ese es Robin. No, Willie Ibai había filmado y Robinson Tejeda. ¿Qué bono? Robinson Tejeda fue el primero, cogió 225, eso fue un escándalo. Y Willie Ibai cogiendo 1.4. Ese sí fue un escándalo. Sí, eso fue un escándalo. En ese tiempo yo creo que fue el pelotero que rompió el récord porque... No, sí, sí. ¿Había otro que había cogido un millón? No, había otro que había cogido un millón. Creo que fue, se llamaba Benjar. Benjar, hijo de Juan Benjar. Que se graduó otro día como de médico, no sé, ese muchacho. Pero no llegó a Grandes Ligas. No, voy a coger un millón. No, pero Willie tiene demasiado talento. Willie, final. Saludos para Willie. Saludos. Mi hermano Willie. Y nos hablamos siempre. Nos hablamos y nos aconsejábamos y... Mucho cariño y respeto siempre para él. Él me vio, él me vio un día y me conoció. Él me vio un día. Tiene que hablar con Willie, tiene que hablar con Willie. Él me dijo... Él me estuvo explicando que estaba, tú sabes... Prácticamente lo mismo, sí. Sí, estaba... Y yo le dije, no, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Porque yo le hablé como de una entrevista o algo. Sí. Yo le iba a hablar de eso y entonces él me dijo, no, después, tranquilo. Él estaba allá. Willie, ponte para eso. Eso es bueno. Tú tienes una historia que los jóvenes le necesitan. Tremendo. Sí. Cuéntame una anécdota de Willie Eibar que tú recuerdes bien. Willie Eibar. Willie Eibar era el... Willie, tenemos muchas. Porque vivimos juntos desde Freddy. Willie Eibar a veces estaba parando Florian en el Siol. Y él decía... Tú sabes que allá había una materica de almendra debajo... Está ahí, esa materna de almendra. Yo creo que... No, te la asiste en el play. Esa materna vieja. La cortaron yo creo. Sí, yo creo que sí. Ahí había una materna de almendra. Y los muchachos huyendo del sol se ponían allá abajo. Era para ahorrar en el Siol. Le decía, vas a ir a parte de ese grupo ahora mismo. La metía para allá dos y tres veces. Pero ahora que la tiraba a Marley que... Es verdad que la tiraba para... Pero Willie Eibar a Willie tremendotito. O sea, desbarataba el grupo porque no querían chequear a veces. Y se agachaban por ahí. Yo de chiste, de chiste la tiraba. Sí, Willie. Willie este... Muchacho... Esa forma lo llevó a la Grandes Ligas y a Erick también. Y a Erick. Sí. Él era... Tenía más talento que Erick. Willie. En sus tiempos. Yo te voy a decir a ti, para que tú entiendas. En Baní no se fue un pelotero con talento como Willie. Todavía está el tiempo. Todavía. Porque es que... Por lo menos... Lamentando el caso. Tú viste lo que Willie pudo hacer en el Grandes Ligas. Esa cuna había desordenada. Ya. O sea, eso te dice a ti el talento que tiene ese muchacho. En el I6. Por encima de 300. Sí. Si él había sido un tipo enfocado, ¿qué había pasado? Porque él lo hizo desenfocado, viejo. ¿Entiendes? Sí. Ahí tú te das cuenta del pelotero que era Willie Eibar. Tremenda palabra usted, Eibar. Mateador. Desenfocado. Míralo todo lo que hizo. Por México. Aquí agarró una Liga Campesina. Si yo creo que ni practicaba ahí. Donde quiera. Willie Eibar fue un 15 años, 15 años. Oye, el único pelotero joven que jugó a Campesina en esos tiempos fue Willie Eibar. ¿Entiendes? Porque ustedes, yo ustedes he visto que tú comentas y que si fuera donde batió en la Campesina, que batió en la AAA. Son muchachos que en estos tiempos pueden jugar. Nosotros jugábamos mucho. Era Inter Barrial porque la Campesina no era para muchachos. ¿Entiendes? Cuando nosotros fuimos a jugar Campesina, yo jugué un año Campesina de Caldera. Mato la lengua. 2001. Yo batié. Mato. ¿Sabes por qué fue? Porque Rick es un equipo para desarrollar a sus muchachos. Para desarrollar a ustedes. Y como tú juegas, por lo menos en el equipo Sombrero. Como tú jugabas. Johnny Guerrero, que es planos, el otro. En el equipo Matanza. En el equipo de... No había de Cañafrist. No había formos. No había formos. No había formos. ¿Qué pues? Usted filmó con el 40. Sí. Volviendo al caso, que nos quedamos ahí. Usted filmó con el 40. ¿Qué fue lo primero que usted hizo con ese dinero cuando le llegó? Tú sabes que mi mamá, cuando se hablaba de ciclón, eso era un corre-corre terrible. Oye, si tú querías ver a mi mamá nerviosa. Y que no... Que le dijera que venía un ciclón. Yo agarré y le dije, mami, vamos a echar... Vamos a subir esa casa y vamos a echarle un plato. Eso fue lo que se hizo. Porque cuando tú vienes de una familia de bajos recursos, te toca la casa, te toca cuando te firman. Si tú tienes costumbre y principio y valor de tu casa te toca. Eso fue, vamos a echar ese plato. Es que le hace falta una cama, le hace falta un televisor. Lo que haga falta, hay que comprarlo. ¿Y usted no se compró algo en que muevese? No, no, porque en realidad en esos tiempos, Enrique era delicado con el pelotero que se compraba el carro y cosas. Entonces, no la puede ser difícil en el play. Si tú compras un carro, si te pichaban cincuenta palos, te pichaban veinte. ¿Por qué tú vas a dar pelota? O sea, que no es como ahora. Que los peloteros ahora compran una Mercedes, una Cherokee, y van al play así. Antes... Era jugar pelota nada más. Tú quieras que te diga... Honestamente, como una gente que tiene experiencia en el pelotero, Los peloteros se les hace difícil jugar pelotos a avanzar en tu tiempo. Mucho dinero. El dinero nunca es malo. Lo que ellos se pueden administrar. Entonces, esos muchachos agarran ese dinero. Muchachos jóvenes con cincuenta millones de pesos. Nunca han visto dinero. No. Hasta el que lo ha visto, tiembla viejo con ese dinero lo malo. Entonces, tú no puedes tener una Google nueva. Pero oye, ellos no compran una Google Play. No, yo compran una... Una de las Robles. No es Cherokee, porque es de que para poner el muffler raro y cosas así. Una CDB, para ponerla llena de música. ¿Entiendes? Entonces, eso te dice a ti que hay un desenfoque. Esa es una. El dembow es otra. Y el teléfono es el más fuerte todavía. Y las mujeres. Y las mujeres, por otro lado. Que, que en los tiempos míos... Para tú ver a muchachito, tú tenías que parar bien fuera el colmado. Y tú salir y poder ser... Ahora no, ahora es... Las redes. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Los llevan forzados por el hotel? Sí, van forzados. Yo estaba deseando el día pasado. Y yo decía... Mirando los tipos que han subido a la liga en los últimos tiempos. Que han podido cuajar. Tati Jr. Su papá... Grande Liga. ¿Y cómo pasa la historia? Vladimir Jr. Grande Liga. Elo Jiménez, los papás son militares. Que lo tienen a raya. A raya. Juan Soto, los papás es por igual. Debe el muchacho que es de Samaná, de un campo. Y que se mantiene bajo perfil. Es ruso. ¿Entiendes? Cuando el Franco... Tiene una situación que esperamos que salga de eso. Sí. Pero cuando el Franco tiene dos hermanos firmados. Dos tíos de la liga y su pozo firmó también. O sea que está empapado... Eso da pelota por todos lados. O sea que tú tienes a alguien que te van a llevar por el camino. Pero tú le das a un muchacho de un campo. Tres millones de dólares. Cuando ese dinero llega a la mano. No sabe ni el muchacho. Ni el papá, ni la mamá, ni el que le queda al lado. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿En el banco cuando cobra le dan un consejo? Pero dime. Eso se le va... Le entra por aquí y se le va por aquí. No, no. Eso es un desastre. Es un desastre. Entonces... De cada diez muchachos que consiguen ese dinero va a caminar uno. Si no se enfocan. El consejo mío es que se enfoque a jugar pelota. ¿Sabes por qué? Porque la pelota es como un resort. Tú llegas el viernes. El resort. Y el domingo a la tarde... Y el resort sigue igualito. Son tres días. Pero la pelota tú llegas en el 2002. Y si en el 2003 o 2004 tú no has ejecutado. Ya tú no eres prioridad. ¿En qué año usted firmó? Yo firmé en el 2002. Yo se firmé... Sí, 2002. ¿Cómo sigue la pelota tal vez? La pelota sigue. Igualita. Y el que no se enfoca se quedó... Se quedó... ¿Entiendes? Nadie... Eso quiere decir que nadie es indispensable. El béisbol no. El béisbol no. Es que la pelota... El béisbol no sacaron y el mejor del juego. Y sigue jugando. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Es que... A veces cuando doy muchachos que le dan 3 millones de dólares. Los equipos casi nunca se equivocan. El pelotero se descuida. ¿Dienes? Porque no es la verdad que si yo te firmo a ti haciendo 6, 6, 8. En dos meses tú vas a estar haciendo 7. Después comiendo bueno y firmado. Pero ya no corre para el cerro. Ya lo que anda en la guagua que compró. Ya anda al gimnasio. Ya se va a poner música. En los tiempos que nosotros jugábamos pelota. Nosotros nos juntábamos donde Juanma. Un saludo para Juanma. Tremendo entrenador. Muy bien. Y nos juntábamos en el cerro. Bien. Los chamoquitos de ahora se juntan en el puerto de Juca. Donde ponen música en los carros. Y cuando corren con chingue para la playa. Porque por ahí ellos van a Floretea para que lo vean. Con la ropita. Con la ropita y firmado. Miren. Para ese cerro. Que no había calle como ahora. Que era monte desde aquí. Y nosotros nos juntábamos por el cerro a correr. Y cuando salimos de ahí. Oye bien. Salemos del play. Gimnasio en la tarde. Cerro. Y vistillas después bajo una lámpara. Nosotros era pelota. Y si jugábamos en Nintendo era pelota también. Sí. En los tiempos de ustedes filmados. ¿Llegó ahí a la discoteca o él? Sí. Nosotros. Nosotros. Eh. Cuando llegábamos por ejemplo. Estábamos en la temporada. Llegábamos. Y nos juntábamos todos los muchachos. Eh. Willy Ramirez. Eh. Wellington Bayan. Google. Ya te conocés. Lo filmó Filadelfia. Bueno. Kenzie Pujol. Longa. Mi hermano. Eh. Zapata. Zapata. Para el pitch de Seattle. Ah. El de sombrero. Eh. Ese tipo duro. Amigo mío. Amigo mío. Full ese. El de sombrero. El ahora entró todo el pitch. Tremendo. Un saludo para Zapata. Mi hermano. Zapata vivía en mi casa cuando estábamos los muchachos. Nos juntábamos. Mi compadre Plinio Soto que estaba en Estados Unidos. Ese era mi cancha en chapa arriba y abajo. Eric. Pero qué pasa que. Cuando. Yo venía del complejo. Yo salía para la discoteca. Y llegaba. A la una a la madrugada. Está bien. Un viernes. El sábado salía el nuevo. Llegaba a las dos. Ya mi mamá. Mi mamá me decía. Yo te dejé porque tú y llegaste por ahí. ¿Qué está pasando? Y había que bajarle. Claro. Bien. Porque los viejos de uno. Sin hablarle duro a uno y sin. Uno le bajaba. Le bajaba. Los muchachos ahora tienen que tomar eso en cuenta viejo. Una prepotente. Tienen que tomarse en cuenta. Su primer año. ¿Cuánto? ¿Cuánto usted batió? El primer año medio yo batió 190. Y yo no quería el play. Porque me da vergüenza. Porque el pelotón tiene que tener vergüenza. ¿Entiendes? Y en ese tiempo. Tú no puedes entrar al teléfono. A ver. Y que cuánto batió fulano. Y que los numeritos. Y le daba vergüenza. Y me da vergüenza porque tiene valor. No sé. Entonces estos tipos batean 0.50. Y andan en la calle como uno ve. Está abierto. Coño. Coge valor. ¿Entiendes? El pelotero tiene que tener algo. Y que percusen los muchachos. Por hay que decírselo. Para que ellos se enfoquen. Claro. Es que es así. Eso se va a ir lejos. Entonces tú vienes y le dices a un tipo. ¿Di qué? Eh, loco. ¿Cuándo tú batiaste? Porque tú. No vas a gimnasio. No practicas. Me dieron 2 millones. Ya. Había dicho. Y atrás te le dieron 300. Pero eso. Eso debería ser una vergüenza. Te dieron 2 millones. Y está bateando 0.63. ¿Tú me está entendiendo? Entonces. Yo no quería el play. Bati 190. No quería el play. Para que todos vieran por la calle caminando. Y sin embargo. Yo salía para la calle. Tenía que ir. Claro. Yo salía con mi bulto. Y eso era un escándalo. Para la calle. Y yo. Normal. Y tú te ibas a pie al play. Sí. Me ibas a pie. Después de firmar a pie. Y venía a pie. Wow. Pero tu vida siguió igual. No. Igualito. Igualito. Y me dejaron libre. Y tú sabes que cuando te dejaron libre. La gente como que pierde como el afecto. Contigo. A mí fue al revés. Todavía. Todavía en este tiempo. Igual. 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 Es por su disciplina antes de dejarlo libre. ¿No lo ofrecieron quedarse trabajando. Sí. Vario. Metasion. Enrique me dice que vaya a trabajar para allá, y yo no puedo porque yo tengo que estabilizarme primero, porque yo tengo una novia que tengo 4 o 5 años de amor con ella y yo tengo que responder por esa muchacha que es mi esposa hoy en día, yo tengo que pagar una carrera de esa muchacha, si yo me tope el play se me hace difícil, me puse un colmadito, ¿sabes? Ahí cuando mi esposa se graduó, entonces yo dije bueno pues voy para el play de nuevo porque yo entiendo que el único lugar donde tu puedes encontrarte con un dinero junto en esos tiempos y ahora también he conseguido un buen mono con un pelotero, y me fallé a eso, no se dio, porque no se dio pero, o sea se dio pero no se dio. Se dio pero no se dio, ahí seguimos hablando, entonces ese colmadito usted cogió un préstamo o algo, ¿cómo usted dice ese colmadito? Ese colmadito lo puso la suegra mía, me lo puso y su hijo, y desde entonces después, hay un par de veces, nosotros hablamos, entonces yo se lo pagué a ellos ¿Está vigente el colmadito? Sí, claro, claro, el colmado de la quepa está ahí adelante Ah, sí, sí, yo llegué a comprar mucha agua en ese colmado, corriendo el cerro, bajando Exactamente, no tiene que comprar una promoción ahí, pero fíjate Sí, sí, colmado de la quepa Los más duros de los barrancones, tipo, los muchachos del cerro, no, ese colmado es más conocido de los peloteros ¿No los peloteros? Pues esos tipos pasan por ahí, todo esto, y pierden agua, y todo lo pagan, son los bandidos Pues bien, usted como experiencia, como entrenador ya, vio la diferencia de ser jugador a enseñar ¿Cómo fue ese trancurso de aprender a enseñar a otro jugador lo que usted aprendió? Tú sabes que... Y, ojo, los que batearon menos en profesional, los que bateaban menos, son los mejores enseñadores Sí, sí, yo te puedo decir que yo aprendí prácticamente de bateo, yo aprendí porque indiscutiblemente Enrique sabe de bateo Yo duré, como te digo, la vida entera en ese play, y entonces cuando yo llego a Los Bravos Los Bravos me querían poner a jugar a tercera, porque ellos no querían que ese bate que yo enseñaba Cuando llegué, cuando llegué recién filmado, que yo enseñaba como que se limitara un poco por la quechadera y el asunto Pero alguien dijo que lo dejen, que nombró un poco hace mucho que lo dejen ahí, ¿entiendes? Pero, ¿qué pasa? Cuando el bate se me cae, entonces ellos querían que yo bateara Ahí me decían, Early World, o sea, trabajo antes de que empezara todo el mundo, y Extra World, después que se acaban los juegos Y todos los hirincos que llegaban de Estados Unidos, mota va para el cage, etc, con fulano, y con fulano, y con fulano, ¿entiendes? Y entonces yo cogí ideas de toda esa gente Y para yo enseñar, por ejemplo, no se me hizo difícil, en verdad ¿Por qué? Porque cuando un pelotero logra jugar 4 o 5 años, ya tú entiendes el juego Y tú entiendes que en cualquier momento te vas para tu casa, o... Tú estás viendo cómo va el sistema Bien, y esto te vas preparando prácticamente, por ver mi caso Yo dije, déjame prender todo lo que yo pueda de pelota Porque está difícil la vuelta aquí Bien, está difícil porque tú estás viendo, tú estás viendo que... Tú estás en Pintrainer en Estados Unidos Y llegan unos drags, de 800 en esos tiempos, 1.100.000, ya nos salta la macha Brian McCann ¿Usted llegó a jugar con esa gente de ahí? Sí, sí, cuando yo llego al Pintrainer, el primer año, me mandan para ese equipo Yo no hablaba ni español bien, continuando inglés Y estaba Brian McCann, esa gente ¿Eso es donde debe ser el equipo? El Rote de la AA Y yo acabo de jugar verano, me mandan... Entonces cuando... Son los Rotes Cuando el tipo dice, el coach Ay, lo queche Go to the footwork, por ejemplo Vamos a hacer movimiento ¿Qué dijo este tipo? decía yo Yo lo que me quedaba era chachao ahí, a ver a que hacían los que estaban alante Claro, y ahí después tú lo haces Yo dije eso por lo que él dijo, no hicieran eso Pero no es fácil el camino, caballete No es fácil, porque en estos tiempos Tú, cualquier palabra en inglés, cualquier cosa, tú entras aquí Ah, el traductor ¿Y antes? ¿Cómo se hacían antes? No había forma viejo Coge lucha, coge lucha Mira Zapata, Zapata Llegó a una pizzería en Arizona Con un grupito, y pidieron una pizza ¿Sabes qué por el número? Ellos tenían el número 5 Iban por el número 90 y pico y ellos paraban ahí Claro, porque... Cuando el tipo llama... El nombre es Fai ¿Qué sabías tú? Zapata esperando que digan Número 5 Y ellos ven que entre, entre, entre y se van ¿Entiendes? Ahí Yo tengo un amigo que se llama José Santo De San Francisco de Macquarie Mi hermano Santo, hablamos siempre Y estamos en una tienda, un día estamos en una tienda Y él compra unos zapatos que contaban 35 dólares con todo Y tase, ¿verdad? Pero yo estoy ahí mismo cerquita Y la que la vende, una morena, esa morena tígara Y la tipa le dice You don't want a chance Le dice Como tú no quieres el cambio Y le dice, no, está bien Y yo estoy ahí mismo y le digo Santo ¿Sabes lo que tú le dijiste a ella? ¿El qué? Que se quedará con el cambio Ay, que para mí tiene que me lo dé, por favor Y ¿Cuánto era el cambio? ¿Cuánto? 65 Ay Eso sí que yo me reí ese día a la muchacha ¿Y cómo? ¿Tú le dijiste que se lo dio? No, yo le dije Oye, ¿por qué tú haces eso? Pues ya yo me defendí un poquito Y me dice No, él me dijo Tú le dijiste ¿Me decían eso ustedes? Y yo, Dominical Dice, yo sabía, dame mi cuarto, ¿eh? Pues sí, sí Pues no pasa mucho, viejo No pasa mucho No pasa mucho Zapata no, digo No fue grande liga Por su lesión fue Sí, sí Zapata tenía un talento impresionante Talente impresionante Tiraba casi a 100 millas Zapata, en sus primeros dos años En Estados Unidos Lo llevaron a triplar de una vez De una vez Porque Zapata Eh Es tirave try ¿Qué es lo que le pasa a los piches en estos tiempos? Esa es otra cosa Que quisiera aconsejar a su muchacho Tiren la bola para el medio Que pichando BP se ha sacado Pichando BP, práctica Tú tenías mea Entonces, tú vas a empezar a tirar Dice, el primer piche es una culo de piconazo Dice, para que no te den Entonces Hay un bateador Me voy a salir un poquito de contexto Para hablar un poquito de los piches Hay un bateador que le tiran Cien picheos diarios ahí De práctica Entonces tú le vas a tirar una ahí Dice, para decirle a ese swing Su, su, su enfoque Lo ha visto demasiadas veces ahí No inventes Tira la bola por ahí Y el tipo con el mismo swing Le va a dar un swing abajo Le va a dar un swing arriba Le va a dar un swing arriba Le va a dar un swing arriba Le va a dar un swing atrás Y un momento te vas a sacar también Huyen mucho los piches Es el problema Y no lo van a firmar viejo Yo te puedo decir Nos estamos jugando un torneito ahora ahí Vamos a saber el nombre por ética Para que no... Y un niño de 14 años, 15 años Coge un turno De 15 años Y un piche dice Que le tiran 6 curvas Wow Ni van a firmar el bateador Ni van a firmar el piche Y te va a dar un piche A un bullpen Y después que el tipo tiene Un sinnúmero de reta Que tú le dices Tira curvas Entonces ellos lo hacen en el revés En el juego Empiezan con curvas Es lógico Es lógico Lo que pasa es que nadie está pensando Nadie está pensando ¿Qué significa Basora para usted? Basora Baron Basora es un año después de mi vida Yo he conocido poca gente Con el corazón de Basora Poca gente Yo conocí a Basora en el 2014 Y desde ese entonces Yo recuerdo que La primera actividad que nosotros hicimos Desde ese entonces estamos juntos En la mayoría de videos Sale la guepa Y estamos juntos Cuando uno es tirando wifi Ayudando Dando rolling Siempre estamos juntos Y vamos a estar hasta que el quiera Si Basora mañana me dice mi guepa Tienes que subir de la capital para acá Pero la cosa está difícil Vamos a durar hasta el año 5 grados Vamos a trabajar Porque El hombre tiene que ser agradecido viejo Si en los tiempos buenos Bueno Tú estábamos todo el mundo bien Si después la cosa mala Es para todo el mundo que se pone mala En caso de Tú me entiendes que no es el caso Ahora mismo Pero Basora Cuando Cuando mi mamá Enfermó Entonces Yo trajaba a Juan Enrique Ese que estaba Eh Tú sabes Estaba yo en el aire Y yo le decía Basora Hay que darle y darle a mi mamá Dame la cuenta Eh Basora La de verdad está vacía Dame la cuenta Si yo decirle nada Toma Entonces eso yo lo agradece Hasta que yo esté vivo Claro Eso se agradece Su mamá Su mamá tenía cáncer No Mi mamá Mi mamá era diabética Y tenía problemas de los riñones Wow Si ya estábamos Eh Dializando se dice Dializando Si duró mucho tiempo ahí la vieja Pero Una vieja que valía como por mil Wow La vieja mía Los amigos míos me decían a mi Guepa Yo puedo ser tu mamá Me di cuenta que la mía puede ser mejor Ya tú puedes dejar de ella Pero me 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 gozo de decir eso de ella porque Todo lo que pude hacer por ella lo hice ¿Se siente satisfecho? Todo 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 Mi mamá no puede decir que le hacía falta eso Que eso venía Pero yo lo buscaba ¿Entiendes? Sin que él se diera cuenta de que yo hice cualquier cosa para buscarlo Porque mi mamá era una mujer Que si ella tenía que aguantar un dolor Para que tú no te preocupes Ella lo aguantaba Oye Para que tú no te preocupes Exactamente Wow Pero yo la conocía y yo la veía ¿Entiendes? Y le agradezco la crianza que nos dio Nosotros somos seis hermanos Cuatro varones Dos hembras Y Nos criaron Bueno, tú puedes preguntar un ejemplo Es que se nota la crianza Hasta con todos sus hermanos Yo conozco a Alento Sí Hermanos suyos Tienen educación Es un muchacho En todo En todos esos prospectos que usted ha visto Que usted le dio práctica Aquí y allí ¿Cuál es que usted dice? Usted ha firmado muchos buenos carros ¿Alrededor de cuántos peloteros usted ha participado en su filmada? Que bueno De aquí de Baní Después que yo Me dejaron libre Que puse mi negocio Que después de un par de años entre el play Así que O sea yo estaba en el play en sí Pero siempre estuve ahí Yo vi a Taylor Peguero Yo vi a Jorge Alfaro Yo vi a Yarmí de Jesús Yarmí del de Llano De Llano En ese cómputo José Ramírez Ahí firmó Después de ahí Llegaron los muchachos Llegaron los Llegó Pica No sé si tú te acuerdas Pica Tremendo Durro Isaías El Placata Placata Como ustedes le dicen El varón Óyeme ese tipo batería El batería Y ahí después ya en los últimos tiempos Firmamos a Kevin Kevin Dumas Oye sano Gilbert Herrera Sanchi Firmamos a Luis Valle El peloteo de De sombrero Y Tuve un tiempo ahí con Miranda No firmó yo tanto ahí el programa Néstor Miranda Y por nevasoras Han pasado sin números De que Que tú crees del talento de Néstor Miranda No súper Pero Lo más grande de Néstor Que aparte del súper talento que tiene Es un muchacho que Que tiene familia Tú me entiendes Que tiene formación Porque indiscutiblemente Indiscutiblemente en pelota El talento Sin disciplina No va para ningún lado Un tipo Un tipo Con un 100% de talento Sin disciplina Y uno con un 50% Con disciplina Se va El de la disciplina Se va al final Porque la disciplina Envuelve muchas cosas Envuelve el enfoque El trabajo El comportamiento Que muchas cosas que la Que los muchachos no entienden En pelota profesional A veces van a tu habitación Si tú sabes A ver cómo tú Como tú tienes tu habitación ¿Sí? Y todo eso Lo toman en cuenta Los muchachos no saben eso Wow La disciplina Trae Puede traer talento Pero el talento Lo que yo he visto A la hora de firmar Luis Valle O sea El mejor de todos esos peloteros De aquí y no de aquí Wow Porque yo vi Te puedo decir lo que yo vi Te puedo decir lo que yo vi Porque yo iba mucho Yo iba mucho a IPL Cuando estaba en su prime Yo vi a Tati Jr. Oye ¿De quién te estoy hablando? Yo vi a Juan Soto Yo vi a Luis Jiménez Yo vi a Debel Yo vi a Vladimir Jr. Y te puedo decir un sinnúmero De más de peloteros Que pasaron por ese Luis Valle es mejor que Y a la hora de firmar Luis Valle está Un 50% por encima de ellos Luis Valle Bueno está tú así Que tú estás viendo Lo que estás haciendo ese muchacho ¿Entiendes? Cuando ese tipo Está enfocado 100% Ese tipo Te batea No hay forma de pichar Se la puede tirar de la placa Que le da Y la da con fuerza Pero Cuéntame un poquito La historia de él Porque él dije que no sabía Agarrumbaste ese tipo Mira Cuando yo vi a Luis Valle Luis Valle tenía Como 11 años Yo fui a Sombrero a verlo Me acuerdo yo que el niño Me dijo El niño es el que le da Práctica de De programita De liga Y yo vi ese niño con ese bate Y yo digo Wow pero Que ruta de bate Entonces Enrique no estaba en el área Cuando eso Yo siempre me mantuve Al lado de Enrique Hasta los últimos tiempos Cuando Enrique llega A la Al juego Me dice a mí Oye Pero no hay pelotero Veinte Enrique Yo vi un niño impresionante Vamos a verlo Cuando lo vimos Es del hombre Y le cabimos arriba A ese muchacho Pero eso fue el trabajo Brother Eso era 200 Y 300 En la mañana Bola grande Y 200 Y 300 de la tarde Bola chiquita Y ese tipo empezó Así, 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 así Así, así, así ¿Cuántos honrón Él dio un día? Vaes daba hasta seis Hasta seis honrón un día Sí, o sea en BP Live Y eso BP Live Mira, cuando Baes Había un trajado importante Y metía cuatro líneas Estaba todo el mundo triste Le fue mala Baes Oye, con cuatro líneas Porque la gente Estaba con tú para verlo Sacándola cuatro y cinco veces Wow Porque Baes tiene una virtud Que Baes Le da la bola para arriba Sin hacer el longs angle Lo que están enseñando ahora Que no les recomiendo A ninguno de esos muchachos jóvenes Que hagan eso Como Aaron Josh Exactamente Eso tiene su tiempo Todo el que tome Aaron Josh De ejemplo Está equivocado Ahora yo estoy en grande liga No, y él lo hace fácil Es de su juego Exactamente Cuando tú haces el longs angle swing Lo que están enseñando ellos Eso es dándole la bola así para arriba O sea, tú tienes un solo break Dale a la pelota Porque la bola viene aquí Y tú vienes por aquí Si no se juntaron ahí Tú me la vas a batir viejo Ahora cuando tú vienes plano así En cualquier momento Tú te encuentras con ella O te encuentras un poquito arriba O un poquito abajo Pero por aquí no Bien Entonces Baes tiene El longs angle Pero cuando golpea la bola Ahí Bien Que ahí que está bien Ahí que está el pick Y Baes Sin temor a equivocarme Baes entre BP like Juego Y try out En el momento de firma Del dos mil Diecis Ocho El final Y el dos mil diecinueve A la fecha que firmamos el veintiuno Baes tuvo que dar más de seiscientos horrones A los pinches Sin temor a equivocarme Bien Y la gente me decía Esa es mentira Mentira Seis diarios Baes Empezó la liga de verano Y el primer mes Estaba batiendo Ciento treinta y ocho Si tú un diálogo Tú lo puedes preguntar Ciento treinta y ocho Sin horror ni sin Naibal me estaba llamando El teléfono mío Pero había pasado una situación Y Baes pero llama la gente tuya Que tú sabes que yo estoy Eh Prácticamente Rebozado con esa gente No Baroco Yo quiero que usted venga Y está bien Yo voy a ir sábado Y cuando llegue allá ¿Sabes que me dijo Baes? Cuando llegue O sea Cuando llegue no Yo llegue y lo encontré ponchándose Pero de una forma Allá Dios mío Porque creo que está pasando este muchacho Cuando llego Lo llevo para la grada baja ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Por eso no es el estilo que tú tienes Cuando me voy a un solo picheo Cuando llegó el otro turno Va y lo veo Nada de lo que nosotros le enseñamos Nada Los pichos de la grada ¿Dónde es el pichos mío? Porque fuimos más de dos mil viajes Él y yo ¿Quién se bate ahí? ¿Quién se bate ahí? ¿Quién se bate ahí? Abre los pies O rompo el centerfield Oye bien En el otro turno El tipo puede que se coloca mal Los pichos de nuevo Abre los pies Y saca el bate Doble entre el center En el otro turno Línea por la reversión Y en el otro turno Línea Para respirar Se la pararon De 4-3 ¿Sabes? De 5-3 Pero ya tú sabes Y el hitting code del equipo No me deja mentir Me llama por el dogao Y me dice ¿Quién es usted? Yo no, nosotros filmamos Él y eso Me dice ¿Usted puede venir más menudo? A mí me tiene preocupado ese muchacho Porque la gerencia del grande líder Me está llamando Porque el tipo no está bateando Y yo dije Ya de aquí para adelante Lo va a batir Lleva un mes de verano Bae dio 2 de los horrones Ese año En un ratito En un ratito Y batió 3-5 Y estaba en 138 Y metió como 22 dobles Wow Y el hitting code Nos cogimos los números Nos mandaba videos ¿Qué tú crees? Yo dije Déjalo tranquilo Déjalo que va a ser No enseñe lo que ustedes enseñan Que ese asunto Lo hace muchísimo Tan joven Es difícil Él no es grande liga Él no es grande liga Si él no quiere Sí Si Bae Él va a ver por ahí Yo tengo un tiempo No hablo con él Por situaciones también Que no quiero hablar de eso Como otras cosas Que no quiero hablar tampoco Si Bae Se enfoca al 100 Desde que lo firmaron El primer año Jugó en el 22 A esta fecha Me tuvieron grande liga O sea Él está como Él está como Él está haciendo las cosas Por su talento No porque Él se desenfoca Se desenfoca un tiempecito Y vuelve Por situaciones que le pasan a él Y vuelve y arranca Bien Pero Bae Tiene demasiado talento Demasiado talento Demasiado Son muchachos jóvenes ¿Tú sabes? Que es lo que yo te digo ahorita Son muchachos jóvenes Aunque ellos lo quieran Una u otra cosa Te saca un chin de combate Y después tu vuelve y te enfocas Pero Bae Es uno de los tipos que Es imposible que falle Tú sabes que Aquí ponen preguntas y eso ¿Cómo llegó ese nombre de la guepa? Preguntan aquí ¿Cómo fue? Eso muchachos Eso Cuando yo vengo a tener uso de razones Me decían así Supuestamente A él me gustaba mucho de la guepa Y yo en vez de decir la guepa Le decía guepa Y mi papá me decía así Y así se quedó También preguntan mucho Esa fue la pregunta No sé si tú lo vas a querer contestar Esa fue la pregunta Que todo el mundo Muchos se quieren hacer esta pregunta Vale para allá ¿Por qué tú saliste de donde Enrique? ¿Por qué dividiste con Enrique? Yo salí de donde Enrique Tú querés te diga la verdad Yo nunca pensé que iba a salir de donde Enrique Nunca Pero Le dieron La hamaca Para hacer hamaca Tiene que ir Y venir Y venir En un momento dado la hamaca se fue y se quedó Simple y llame No volvió No volvió Ya no hay una explicación Sí El que entendió entendió Exactamente Exactamente Quizás más adelante Hablemos de eso más Usted tiene pensado volver ahí Anda Enrique Sí Qué te digo Uno nunca puede decir De esta agua yo no bebo porque Tú sabes que soy un hombre cristiano ¿Verdad? Para el misericordio de Cristo Porque si hubiese sido por mí no fuera nada Pero Dios que Le plació Que yo fuera cristiano Estoy ahí Yo no puedo decir que No voy más por ahí Porque si Dios me dice mañana Ven Que quizás el que no es cristiano no va a entender Pero En un Pasaje bíblico El Señor le dijo a un profeta Ve A un protíbulo Y vos con la mujer le decís Cásate Esas son cosas ilógicas ¿Entiendes? Fuertes Entonces si Dios me dice a mi mañana Ve para allá ¿Qué hay que hacer? Que espero que yo no me lo diga Pero Déjame ver ¿Entiendes? ¿Usted nunca se esperaba que la hamaca Se iba a quedar de ese lado? No No Porque es que El que me conoce a mí Sabe Lo que yo soy Usted es demasiado sabe No que yo soy Si yo te dije a ti que yo soy tuyo Yo soy tuyo hasta que tú quieras A ver Ya que tú Pero Tú sabes lo que es un nivel ¿Verdad? Un nivel Que le ponen a los bolos arriba Que ponen una gotica de agua ahí Si Si esa gotica de agua se movió un poquito para acá Ya usted y yo nos vamos a moligar mucho Porque yo sé que conmigo no se va a mover ¿Entiendes? Y nadie lo puede decir Nadie te lo puede decir Y el que te lo diga Díganse son mentiras Como que fue usted Que lo que dijo ¿Entiendes? Por eso que tengo amigos de verdad Por eso Porque los amigos míos saben Saben que si ellos me llaman ahora mismo A la 3 de la mañana ¿Qué? Pues yo me voy a parar ¿Entiendes? ¿A qué actualmente? Ya casi estamos finalizando ¿A qué actualmente se está dedicando usted? ¿Dónde tiene su proyecto? ¿Dónde? ¿Con quién está trabajando actualmente? Yo estoy trabajando en San Cristóbal En un proyecto que se llama RC Academy Del señor Reinaldo Contreras y Wilfredo Se me va el apellido Ellos son dos socios Estamos en el estadio de Mitoclesme en la mañana Ahí estamos Desarrollando niños Y también tengo el hijo mío ahí El hijo suyo, tremendo con ustedes Suben un video de él ahí La gente loco Yo no quiero mucha gente Tú sabes que los muchachos No todos se ponen bien al mismo tiempo Cuando yo trabajaba con Enrique Yo no le ponía mucha atención Porque Enrique trabaja un poquito más tarde Y yo decía No, no se pone bien a morir Pero al yo irme Y ella Tuve que caer arriba al 100% No le aconsejo a ningún entrenador Por vuelo que se crea Que le dé práctica a su hijo ¿Por qué? ¿Por qué? No, que es casi imposible Porque él no te ve a ti Como entrenador Ni tú lo veas como pelotero Él te ve a ti como su papá Y tú lo veas como su hijo Y tú lo vas a llevar su ave Sí, pero que Es que hay un roce Que Mira Yo a él lo puedo ofender más fácil Que cualquier otro pelotero Porque es mi hijo Y eso va a traer problemas siempre No importa que usted se crea Que usted va a desarrollar a su hijo Lo va a desarrollar a un punto Hasta que tenga Once, doce Quizá tres De ahí para allá Ya va a empezar la guerra Como Porque ya Los muchachos Empieza la guerra como quiera Ahora tú Pueden hacer cosas que ellos no quieren ¿Entiendes? Increíble Si tú tuvieras a Dios de frente ¿Qué tú le dirías? ¿Por qué me dejó tanto tiempo en la calle? ¿Entiendes? Haciendo que Estuvo buena Haciendo que Haciendo que Haciendo que ¿Jugando que? Yo tengo una familia que Bien bonito Yo no cambio eso por nada en el mundo Por nada Quizá la gente dice ¿Qué para hablar tanto así? Que no le importa el dinero Porque no lo tiene Eso no es mentira Ellos no saben lo que yo he vivido Yo no he tenido el dinero Ajá Bien Pero Dios me enseñó a mí Que la felicidad del hombre No tiene el dinero Cuando yo llego ahí Que yo me demonte a veces pacífico Porque le doy al beeper del carro Que suena el botoncito Los hijos me vienen corriendo Eso no tiene precio Eso no tiene precio Eso no tiene precio Eso no tiene precio ¿Entiendes? Eh Yo tengo una esposa Que vale como por mil ¿Entiendes? Mi esposa y yo estamos juntos Desde que teníamos 16 años Guau Bien ¿Cuántos años van ya? Uh Yo no sé Yo tengo 40 ya Y uno Pero usted está entero ¿Cómo usted le hace? ¿Cómo usted hace? Yo lo que hago es Espera en Dios ¿Entiendes? Porque El hombre que no espera en Dios Eh Eh La ansiedad La ansiedad lo mata ¿Entiendes? Y El que no conoce a Dios No va a entender Pero yo tengo mucho testimonio De que Dios me ha dicho De que Dios me ha dicho Mañana yo te resuelvo eso Y así mismo Y yo me siento esperada a ella ¿Entiendes? Pues mi hermano Ha sido un placer Usted como hombre de Dios Me siento agradecido Déjame decirte algo Que Dios me ha dicho A los muchachos A los muchachos Eso a mí me preocupa en realidad Los muchachos que están firmando ahora Me preocupan Dígaselo ahí El éxito del hombre Estaba en contra de una buena mujer Ahora el fracaso Estaba en contra de una mala también ¿Entiendes? Y dice un refrán del mundo Que de los hombres malos Que de las mujeres malas Y que los hombres se enamoran Evalúen Esa novia Evalúen a esa muchacha Eh Era tener vocación de una mujer Que se parezca a su mamá ¿Entiendes? Cuando yo Era un niño Que no tenía ni la mujer Con mi esposa todavía Ella vivía Yo vivo en esta calle Ella vivía en aquella Ella tiene una sobrinita Dos Y yo veía que ella vivía Atrás de un muchacho Ah, bañate Tú no puedes estar sucio Y yo decía Yo dije dentro de mí Pero si eso a los sobrinos A los hijos Ya tú sabes, ¿verdad? Así mismo fue, varón Mis hijos nunca se han desayunado Con una empanada Con un pan con salami Con... Mis hijos ya se les desayunan Esa mujer se les desayunan Todos los días O sea, nunca se les desayunan A la calle No, mis hijos no salen sucios Mis hijos no andan con ropa rota Mis hijos no... Oye Pero ella, ella Ella trabaja Ella es médico Ah Y su mamá se queda con los muchachos Y todos los días A la hora de irse a la escuela Llama Revisa la ropa El botón de arriba del polo che Ven a ver los ojos Una cosa increíble Exacto Entonces Eso yo no tengo como agradecerlo Mis hermanos ¿Entiendes? Y yo Que tú me dijiste ahorita Que... Que yo le pedí a Dios Si Dios no me agarra a mí Quizás yo no hubiera esa familia allá Se hubiera desbaratado Sí, porque la calle es muy fuerte Y la calle nadie la va a acabar La calle acaba con mucho matrimonio Con mucho matrimonio Con mucho prospecto Con mucha juventud Que... Más adelante vamos a tener que hacer una sesión para hablar Para hablar muchas cosas No, no, no Esto viene de segunda parte Muchos accidentes pegoteros también Sí, sí Estaban borrachos por ahí Mira, mira Esos muchachos recién firmados Tienen son 15, 16, 17 años Y compran unos vehículos Que ellos no tienen el dominio de esos cilindrajes Un Ferrari ¿Entiendes? De que una Ranger Esos vehículos es para manejar los sobrios Esos muchachos se ven 4 o 5 cilindrajes Se suben ahí Eso es una bomba de tiempo viejo Y ya otra cosa Los peloteros se borrachan rápido Porque están encerrados allí en Estados Unidos Un tiempo al Sin ver alcohol Sí, sí Vienen aquí Con dos traguitos de alcohol Se ponen locos Vendan por ahí ya tú sabes La edad también Porque a todos Tú te vas haciendo inmune A todos Pero un muchacho con 16 años ¿Qué ha bebido? Bien Cuando ellos son muchachos Se ven 5 pequeñas En un vehículo de esos Los policías lo ven como rampa Bien No es que yo te lo estoy diciendo Porque me lo estoy inventando Es que yo lo viví Claro Y lo estoy viendo todavía Enfóquese en su pelota No piensen que Que 3 billones que te te dieron Va a ser dinero Porque eso no es para ti solo Mira Mira Robin quiere que tú le mandaras un saludo Con Robin De salir Robinson Robinson Hablé con Eloy Ese hijo mío Ese muchacho Robinson tú sabes que te quiero con el alma Y estamos aquí siempre para lo que tú entiendas Kevin también quiere un saludo Kevin Ay ay Sí hijo tu El bacano El bacano es un bacano No Kevin Tú sabes que estamos aquí Siempre yo voy cuando estás jugando a verlo Claro No esos muchachos saben que Hay un número de muchachos en Estados Unidos Que están jugando Que ellos me escriben el año entero Que yo me Me guardo el nombre Porque quizás Alguien porque es un celito Y no estamos en esa Pero me llaman Me mandan videos que yo estoy haciendo Que tú quieres que yo haga Que yo pueda hacer para esto Que yo pueda hacer para lo otro Y tú sabes Siempre estamos arriba de esos muchachos Te sientes Te sientes demasiado satisfecho Tú no te imaginas Los piconazos que yo he cogido En los plays O sea Con gente que yo he ayudado Y por lo menos maní Y al final del día Y yo sigo igual Como que no ha pasado nada Y mañana me necesitan y estoy ahí de nuevo Guau eso es fuerte ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a vivir mal por nadie Yo no voy a vivir mal por nadie ¿Entiendes? Yo dije que tú me haces una malda a mí Y yo dije que voy a estar Dicando ¿Dónde estará fulano? Pues yo no Yo mañana te veo Dime mi hermano ¿Cómo tú estás? Yo te voy a bendir que te me guardes Para lo que tú necesites yo estoy ahí Con eso tú lo matas más Ramos Ya Y ya yo me quité Y yo tiene ese odio en tu corazón Exactamente ¿Y Jaime Ramos? ¿Qué te opinas de Jaime Ramos? Jaime Ramos Jaime Ramos es como Si fuera basura Como yo te dije ahorita Yo A poca gente en béisbol Yo le agradezco como Jaime Ramos ¿Por qué? Porque es un tipo real ¿Entiendes? Te viene con cuentos No te hace cuentos Es alguien que te hace cuentos Y si tú necesitas Si él te demostró a ti Que tú eres amigo Y tú necesitas Él está ahí Jaime le ha sacado a mí de muchos rebotes Ay me te he atacado Ay me pasó esto tío ¿Cómo va a ser? Para que tú sabes que tú eres hijo mío Ven Resuelve eso Y un tipo fajador Que quizás en la posición que él tiene Tuviera tirado para atrás Tú lo ves en su play todos los días Atendiendo a su muchacha Claro En una mallita Pone la mallita ahí y atrae Sí, sí, sí Tú sabes que Cariño y respeto Siempre Es lo que le gusta hablar poco Sí pero Pero es una tremenda persona Te digo que En estos tiempos Poca gente como Jaime Pues nada La directora está diciendo Que nos quedan pocos segundos ahí Sí, sí Dele una despedida Y quiero que termine con una oración Vamos a darle un saludo especial A todos los entrenadores No te imaginas nada más sino del mundo Que se fajan Día a día con esos muchachos Como este tesoro que no es fácil Bien Le pido al señor que me lo guarde siempre Que me le dé Sabiduría y entendimiento Para seguir enseñando a todos esos muchachos Y La juventud Enfóquense En algo productivo Que la vida no es lo que se está viviendo ahora Es lo que va a pasar mañana Prepárense para lo que va a pasar mañana Eh Estudien Juegan su pelota Eh Pongan lo que es sobre la tierra Que hay mucha gente en los play Que quizás no tienen el talento Y nadie se lo quiere decir Aprovechen el tiempo Y un saludo especial Para mi pueblo de Baní Nadie puede decir Baní que es para el enemigo de fulano No Ni siquiera amar con fulano Y Ni lo van a decir Ni lo pueden decir Ni lo van a poder decir Ni lo van a poder decir Porque yo no estoy en esa No ¿No entiendes? Hágame una reaccioncita y me imagino a terminar Sí Gracias a ti por la Estamos a la orden siempre Sí Eh Vamos a pedirle al señor Que siga guardándote Y que te siga Cubriendo siempre Amado Dios Padre Eterno Padre de Misericordia Te damos gracias en este día Por este momento que te ha permitido que Eh Se hiciera este diálogo en este lugar Gracias por que tú puedes parar abriendo otra boca Padre amado Padre mira Esos muchachos que están en los play Diríjelo Padre Manifiértate en ellos de manera especial Cuídalo de toda lesión Guíalo por el camino del bien Padre amado Para que pueda ayudar a su familia Padre mira a Castillito Bendícele su proyecto Mira a su esposa que está embarazada Que esa criatura Venga marcada Para un propósito precioso De parte de ti Dios mío Y manifieste todo lo bien En todas las vidas De tus hijos De esa persona que tú has creado Dios mío Que ellos entiendan Que tú lo creaste para que te adoren Y para que te obedezcan Y no para que anden En la calle Suelto Haciendo cosas que no son de tu agrado Padre amado Gracias Señor Por todo lo precioso que tú nos das Te damos gracias En el nombre poderoso de Jesús Amén Castillo Un placer De verdad Siempre estamos a la orden Estamos a la orden Estamos a la orden